Esta es una campaña que se está llevando a nivel mundial y obviamente Villa Constitución, el municipio, juntamente acá con el doctor Sanmiguel, estamos haciendo una campaña de concientización sobre esta pandemia que estamos viviendo también, que es el HIV-Sida. Sin descuidar, obviamente, la pandemia que estamos viviendo. Son enfermedades que van paralelamente a lo que estamos padeciendo hoy, pero no hay que descuidarlas. Estos son test confidenciales, donde en 15 minutos podemos tener el resultado del estudio. Así que creo que es una manera de brindarle a la población algo que se está llevando a cabo en todo el mundo. Entonces, es muy importante. Esta enfermedad sabemos que es una enfermedad crónica que empieza con sintomatologías muy a largo plazo y que el paciente puede transmitirla sin darse cuenta. Es decir, puede ser HIV positivo y no tener la enfermedad Sida desarrollada, como decía el otro día. Así que, bueno, como te decía, estamos al pie del cañón tratando de llevar todo este tipo de test que la gente puede tener enseguida, rápido y en forma confidencial. ¿Quiénes son los que se están encargando en estos momentos de realizar el test? Son médicos que están a cargo, enfermeros, como ven, de la parte de salud de acá del hospital. Y obviamente con un amigo o colega, el doctor San Miguel, que nos ha dado una mano importante en todo esto a través de su empresa, así que juntamente con el municipio y con el hospital local. Creo que estas cosas hay que valorarlas porque son medios que nos llegan a través de la provincia y que se va a dejar en forma definitiva, si Dios quiere, acá en el SIC nuestro, para que estos testeos se hagan en forma simultánea, digamos continuamente y semanalmente tal vez en el SIC. Doctor Gustavo San Miguel, participando también de esta importante actividad, hemos visto adultos mayores, jóvenes también involucrándose, algo importante por la responsabilidad ciudadana. Exactamente, muy contento de la participación de la gente y como decía Eduardo, de que Villa y el municipio, sobre todo las autoridades, hayan adherido a esta campaña que se hace a nivel mundial desde hace muchos años en todas las ciudades del mundo y que Villa había quedado un poco atrás descuidado con respecto a este tema, porque como también dijo Eduardo, estamos viviendo una pandemia, pero no tenemos que descuidar otras como el VIH y Sida, que sigue existiendo, es una realidad que aunque neguemos, tapemos, está y genera gastos en salud, de los cuales la demanda es muy grande y hay que brindarle una respuesta a la gente y sobre todo concientizar, jóvenes, grandes, y eso es lo lindo que estamos viendo, que se acerca a gente de todas las edades a hacerse el test. El test se realiza de manera muy rápida. Es muy rápido, es un pinchacito, una gota de sangre en el dedo y en 15 minutos tenemos el resultado. Bueno, y la importancia, o el doble desafío de poder abordar una problemática sanitaria dentro de otra. Exactamente, estamos obviamente respetando todos los protocolos también de la pandemia actual del COVID-19, pero hoy dedicados al VIH y Sida. Doctor, ¿podríamos pensar ya en un 2021 con esta dinámica permanente en el Centro Integrador Comunitario? Sí, seguramente, lo vamos a tener, como te decía, en el SIC. No solamente estamos pensando en detección de HIV, sino también de hepatitis B, hepatitis C, sífilis, tuberculosis, que tenemos medios reactivos que se hacen también en forma rápida. Entonces, la idea es empezar con esto, que va a ser el puntapié inicial para una serie de testeos que se van a hacer en forma masiva. Así que, bueno, yo agradecer sobre todo a las autoridades provinciales, al doctor San Miguel, que nos ha aportado toda esta gran ayuda, y a todos los profesionales jóvenes que ven trabajando acá que nos están dando una mano en todo esto. Así que, bueno, Villa creo que no tiene que estar exento de todo esto, lo que está pasando hoy a nivel mundial. Gracias por ver el video.